Entrenando a mi bot en Fortnite El pasado domingo tuvimos uno de los directos más divertidos de este mes Quisiera agradecerles por el apoyo que me han dado estos 6 meses como streamer Y estoy trabajando duro para generar más contenido de su agrado Tanto en mi canal de YouTube, Twitch y mis redes sociales En este stream tuvimos una partida en squads un poco sencilla Había muchos bots en el lobby e hicimos muchas kills Entonces, para hacerla más interesante, le propusimos a mi bot hacer un trickshot Shokermoto es un jugador nuevo de Fortnite y ahora streamea en YouTube Básicamente está aprendiendo a jugar Empapándose de conocimiento de cómo jugar este Battle Royale Es por eso que lo bauticé como mi bot Estábamos jugando con seguidores y amigos de mi canal de Twitch, Dax y ZaidBM Rápidamente entendieron a lo que iba este intento de trickshot Es por eso que preparamos la locación La idea es muy simple Lanzar a mi preciado bot por los aires con un rocket Del punto A hacia el punto B Él tendrá que snipear a alguien en el aire Lo que no le comentamos es que ningún jugador estaba cerca Él solo volaría por los aires y listo Pero nuestra sorpresa fue Que si había un jugador cerca y justo en la trayectoria de mi bot Pero no nos dimos cuenta Dax se encargó de la maniobra Mi bot estaba listo para en la orilla de una puerta Dispuesto a realizar su trickshot Y bueno, esto fue lo que pasó Hay que hacer un trickshot, Montu ¿Te aviento un cohete? No sé ¿Y lo snipeas? A la verga, ¿no? Ahí un regreso Sería para clip y sobre clip, güey Mira, mira, ven, 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 ven Párate ahí donde estás Ahí, ahí Aquí, párate, mira, ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Hace poquito para adelante Subete acá, párate acá, párate acá Párate acá Mira, ahí en la ventana, sí, cierto Párate aquí, párate Pero se va a ir por la N O no, voy por la Z Párate acá Párate acá Subete ahí, ahí, subete Así como está Dax Ay, pero va a pegar en el... ¡Ay, va, va, va! Corre, 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 corre No, no A ver No, no Hoy, 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 hoy No, no Hoy, 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 hoy Acá lo te editó ¡Ah! ¡Psych! ¡Boom! Tenías que haber disparado a alguien ¡No había nadie, güey! Vamos por el Nos lo empezamos muy bien Ya no Me cogieron tarjeta Ya no alcanzo Pobre barro Me tengas que haber bajado antes O en un arbusto Y luego ya no había agua Pepe, ¿sigues ahí Pepe? Pepe, ¿sigues ahí? Pepe, ¿sigues ahí?